Hola Carlos, buen día, gracias por venir. Hola Gustavo, muchas gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Carlos, ¿cómo está el sanatorio Morra hoy? Bueno, la verdad que a pesar de toda esta situación política y económica que es bastante complicada en la que pasamos todos los argentinos, estamos en un momento de proyectos y de modernizaciones que se han podido desarrollar gracias a nuevas estrategias y nuevos diseños que hay sobre tratamientos e intervenciones en salud mental. ¿En qué están haciendo focos fundamentalmente? Bueno, nosotros estamos trabajando ahora por una cuestión de demanda de la sociedad, ha crecido mucho el consumo de sustancias, lo que antes se conocía como adicciones, que hoy es más común que nos refiramos como consumo problemático de sustancias y que realmente es una necesidad que nunca se va a saciar porque por año hay 240 sustancias nuevas de diseño y nuevas sustancias de abuso, lo que hace que realmente sea un trabajo bastante dinámico y con muchas necesidades que nos cuesta cubrir, digamos. ¿Cuántos años tiene el sanatorio Morra, doctor? Actualmente 96 años. ¿Nos 26 años? En el 2027 estamos cumpliendo los 100 años. ¿Fundado por...? Fundado por mi abuelo, León Morra, después que lo hizo crecer en forma marcada fue mi padre, Carlos Morra, y en la actualidad estamos como directores León Morra y Carlos Morra, o sea, somos uno y uno. Y ya está la cuarta generación, ya tomando también lentamente el mando, que es León Morra hijo. O sea, se podría decir que es una empresa 100% familiar. Sí, es una empresa... Una institución médica 100% familiar. Sí, siempre, en toda la historia siempre hubo un Morra como director y como presidente, digamos, de la sociedad. Carlos, ¿cuál es la principal preocupación que hoy tienen como institución de la salud privada? Bueno, hoy el cambio que hay, sobre todo el tema de la inflación, es un problema grave para nosotros porque exige que estemos constantemente, todo el tiempo, teniendo que atender estos temas porque si un mes no se ajustó el ingreso, los costos quedan por encima de los ingresos. Entonces, realmente, esa es la mayor preocupación porque tenemos muchos gastos, digamos, como empresa. Es una empresa bastante grande en el tema de salud. Hoy, aparte de salud mental, ¿qué otras especialidades atienden? Bueno, nosotros tenemos actualmente, con bastante actividad, lo que es rehabilitación. En el predio, digamos, de San Antonio Morra, tenemos una sociedad que se llama INER que es un centro de rehabilitación con internación y al mismo tiempo tenemos otras especialidades también que resultan bastante afines a la salud mental y a la rehabilitación, como es el caso de neurología, cardiología y clínica médica. O sea que no es solamente enfocado en salud mental, sino en otras especialidades también. Podríamos decir que el enfoque es más... Oiga, es polivalente. Está apuntando ya a ser un polivalente en el sentido de la orientación hacia las neurociencias. Las neurociencias hoy requieren un enfoque mucho más polivalente de lo que era antes, que era solamente psiquiatría y psicología. Hoy hace falta enfoques con, digamos, multidisciplinarios como puede ser el neurólogo, la nutricionista, el médico clínico, el endocrinólogo, muchos profesionales para abordar temas. Inclusive, bueno, el cardiólogo hoy es vital ya que hay mucho impacto de sustancias de abuso que impactan en el corazón. Entonces, realmente es una época bastante... de muchas interacciones en la especialidad. Carlos, ¿están incursionando en el tema del turismo médico? Sí, actualmente nosotros ingresamos, digamos, a la Cámara de Turismo Médico. ¿Qué unidad de negocio, no? Realmente es muy atractivo para la persona que viaja porque si uno toma en cuenta que quizás un estudio simple en Estados Unidos o en Europa o en el mismo Latinoamérica tiene un costo que con ese estudio simple por ahí uno puede realizar los estudios más sofisticados. Ahora, en la actualidad tenemos accesibilidad a estudios muy avanzados dentro de la especialidad, así que realmente nos pone competitivos con respecto a otros países, ¿no? ¿Están recibiendo ya pacientes de otros países? Sí, ya tenemos pacientes de otros países que vienen... ¿De dónde vienen? Y bueno, de Perú, es común, de Bolivia, hemos tenido países de Uruguay, inclusive europeos, alemanes. Entonces, ahora están viniendo muchos rusos y ucranianos que están escapando un poco de los rusos de la conscripción, digamos, para no ser embarcados en la guerra. Entonces, está aumentando la inmigración de personas rusas, digamos. O sea que es una unidad que tiene mucho para crecer todavía. Y tiene realmente futuro y es una unidad que es también multidisciplinaria. Requiere que durante el tiempo que uno recibe al paciente que viene de otro país, uno tiene que solucionar todos los problemas porque tiene que asistirlo en hechos básicos, por ahí como es la misma forma que el paciente se va a quedar mientras no esté internado. Entonces, o la familia, y hace falta realmente hacer un enfoque bastante amplio, pero con muy buenos resultados. Carlos, hay una problemática la idea del otro día, por ahí la falta de profesionales médicos en ciertas especialidades. ¿Lo están viviendo ustedes? Nosotros, digamos, todavía no nos ha tocado ese impacto y gracias a Dios no hemos tenido, es más, siempre hemos contado con un número elevado de residentes que son médicos en formación en psiquiatría, lo cual es bastante halagüeño para la especialidad, ya que casi todas las especialidades están con graves problemas en esto. Entonces, realmente se pueden cubrir los cupos, lo cual siempre es bueno, y estamos con gente que está interesada en ingresar a la profesión. Y en el tema capacitación, ¿qué están haciendo? Nosotros tenemos la Fundación Morra, que es la que se encarga de la formación, y en la actualidad yo estoy como director del Centro de Formación Sanatorio Morra de la Universidad Nacional de Córdoba, así que estamos dictando el posgrado, digamos, de formación en psiquiatría de la universidad, en el sanatorio. Así que es parte de la carrera de formación en psiquiatría. También tenemos con varias universidades, dentro de las cuales está el siglo XXI, la Universidad de Congreso, actividades de formación, y tenemos formación de operadores terapéuticos en adicciones, acompañantes terapéuticos, también se realizaron y se van a realizar también cursos de formación en enfermería psiquiátrica. Entonces realmente estamos apuntando a una formación integral dentro de la especialidad. Carlos, ¿cuántos profesionales médicos trabajan? Y son cercanos a 200, contando la red nuestra de asistencia ambulatoria, así que es un número bastante... Si tenés que definir la salud mental de los argentinos, ¿cómo estamos? Y bueno, nosotros, gracias a Dios, estamos muy acostumbrados al estrés. Somos bastante resilientes. En otro país, con una crisis diez veces menor que esta, estarían, no sé, tirándose de las torres, digamos. Habría un incremento de suicidios, de situaciones muy graves. Pero los argentinos no es que vivimos una crisis, nacimos en una crisis y estamos siempre en crisis. Entonces realmente la capacidad de adaptación nuestra es muy alta, ¿no? Entonces sí, obviamente siempre hay el factor de estrés, pero gracias a Dios, los otros factores como son la vida social, las actividades interpersonales, lo recreativo, a veces hace que podamos tolerar muchas veces otras situaciones negativas, ¿no? Gracias por venir, Carlos. Al contrario, es un gusto estar con ustedes.